Buenas tardes, estamos aquí en el Liceo 120, una vez más, yo, Víctor Aburto y Johans Grau. Vamos a revisar la entrevista que tuvimos con nuestro querido director. Vamos a ello. Últimamente, ¿qué ha sucedido de interesante o algo que usted haya visto desde las oficinas del director? Mencionarles que hoy día en la mañana tuvimos la firma de un convenio con Inacap, el cual pretende ser la implementación de distintas instancias para que los alumnos puedan proseguir estudios, capacitación a los profesores, instancias de orientación vocacional y técnica, para que los alumnos puedan, cuando egresan, seguir estudiando en las distintas especialidades en las cuales ellos se preparan. Esto implica también que aquellos alumnos que tengan buenos rendimientos podrán optar a becas al mérito, lo cual implica también que estamos hablando de gratuidad para los alumnos. Usted, en este año 2017, que asumió el cargo como director, ¿cuáles son sus mejoras dentro de las especialidades y fuera de ellas, con el tema estructural del Liceo? Hemos estado trabajando desde comienzos de año en la implementación de un restaurante didáctico, el cual implica una gran cantidad de millones que se van a invertir. Estamos mejorando también los talleres de electricidad. También quiero mencionar que se han hecho ensayos de PSU en las cuales hemos destacado a aquellos alumnos que han tenido rendimiento sobre los 500 puntos en el entendido de que esto es para mejorar y que ellos tienen que seguir trabajando y seguir buscando nuevas instancias para poder optar a la PSU, poder optar a buenos resultados de la PSU y poder optar, por ende, a la universidad. Y esta fue la entrevista. Esto fue nuestra nota. Recordar también que las palabras de nuestro director fueron la mejoría del taller de electricidad, de los talleres y sobre el restaurante que van prontamente a inaugurar. Esto fue todo. Nos vamos desde el Liceo 120. ¡Adiós! Liceo 120. ¡Adiós!